Hola, mi nombre es Alberto Echavarría, soy el gerente de esta tienda Simsalabim en Puebla. Empezó todo con unas cuestiones familiares, ya sabes, los papás enseñan truquillos de magia, vas investigando poco más, esto es un arte, es como un vicio, cada vez vas buscando más y más conocimiento, es la razón por la que entré aquí. El objetivo de esta tienda es darle paso a toda esa nueva gente que viene, estamos trayendo magos de todo México, de las nuevas generaciones de magia, pretendemos hacer un nuevo estilo, una nueva cultura de magia. La verdad me interesó ser mago porque me gusta mucho llamar la atención, que a la gente le gusta mucho acercarse cuando los sorprendes, cuando los diviertes, cuando sonríen, cuando se sorprenden, es lo más interesante de esto. Desde pequeño, ya sabes, los magos de las fiestas, me emocionaba muchísimo, todo esto de las palomas, de las cartas, las esponjas, ya posteriormente en mi etapa ya más adulta de mago, fue mi inspiración total René Labán y el señor Arturo Dascanio, que es el estilo total de esta escuela de magia, la lentidigitación, muchísima teoría mágica, es lo que hacemos aquí. La magia es el arte de crear una ilusión, de hacer posible lo imposible, de hacer real lo que mucha gente cree que no se puede hacer real, eso para mí es la magia. Cualquiera puede hacer magia, no importa nuestro truco, porque realmente toda la magia es un truco, más que nada es saber cómo transmitirla a la gente. Dice por ahí que tenemos un enorme poder, que es dar y recibir ilusión, eso es algo súper, súper especial, toda la vida nos va a encantar ilusionar a la gente. La gente que le guste la magia, o la gente que le guste lo que sea, la fotografía, la magia, el teatro, que lo haga, que viva su pasión, por difícil que parezca, que se esfuerce y que haga esto, y que le nazque, que lo disfrute. Los invitamos a toda la gente que guste participar, que venga, que acuda con nosotros a esta Escuela de Artes Mágicas, segurísimo les va a encantar, tenemos un nuevo estilo, tenemos lo mejor para ustedes.